Un especial saludo de bienvenida a cada uno de los integrantes del programa de grande popularidad de la jerarquía Isaac, año 19. Gracias por ver el video. Muy buenos días, soy el jefe técnico William Orozco. Es impresionante como la escuela ha cambiado su estructura tanto física como en su formación académica, en donde el marino aprende todas las actividades propias del mar. Buenos días, señores. Soy el primer sargento Rodrigo Amaral Carvalho del Exército Brasileiro. En nombre del programa integral para suboficiales de alta jerarquía PISAR-11, es una gran honra estar aquí en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. A todos, un gran saludo del Brasil para todos ustedes. Soy el jefe técnico de comando de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Nos sentimos muy orgullosos de recibir los alumnos del curso PISAR, para que conozcan nuestras capacidades y la formación de nuestros grumetes, futuros suboficiales navales, cómo protegemos el azul de la bandera, porque la victoria es de todos.